Nada más pedir aquí que cuidemos a la señora, que tiene todo mi respeto, todo mi respeto, le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente, porque el hombre es producto de circunstancias, el hombre y la mujer, todos somos producto de circunstancias y no somos perfectos, solamente el creador, porque se está incrementando el número de homicidios o hay mucha violencia o por cualquier cosa, pero que sigan marchando. Estos personajes, imagínense, ¿desde cuándo no marchaba Narro? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Roberto Madrazo? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Elba Esther Gordillo? Entonces, qué bueno. Y seguir luchando, adelante y en buena ley y van a ser siempre respetados y hay libertades plenas. A ver, pónganla a la señora. Cucharolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido compañeros, es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Pues eso es todo lo que salió y muchas otras cosas.